Cordial saludo, mi nombre es Cristina Zurita, soy la psicóloga de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva del municipio de Yondó. Hoy estamos haciendo la invitación para que se acerquen a las instalaciones del Coliseo Benito Arias a hacer las inscripciones de las disciplinas ajedrez, atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol, fútbol de salón, patinaje y voleibol. Aquí los vamos a estar esperando. Los requisitos son básicos. Primero, la fotocopia del documento de identidad. Segundo, el certificado del FOSIGA o de la EPS. El tercero son dos fotos, tamaño documento, preferiblemente recientes y cuarto una carpeta colgante azul. Los vamos a estar esperando desde hoy 4 de marzo hasta el 8, es decir, hasta el viernes de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Recordemos que hacer parte de la Escuela Deportiva es gratis gracias a la Alcaldía Municipal de Yondó, a la Secretaría de Planeación y a la Asesoría Deportiva. Los esperamos.